El Señor es de con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba en su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Mazdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy querido don Jesús, hermanos sacerdotes, cofrades, aquellos que sois la fuerza viva de esta comunidad de San Lorenzo, muchísimas gracias por el día a día. Y a todos los que os habéis querido unir a estos actos con motivo del centenario de la coronación de la Virgen. Que sepáis que también en Aranda de Duero, de donde yo soy natural, estamos celebrando este año el centenario de la coronación de la Virgen de las Viñas, famosísima también en Aranda. Así que un hermanamiento y cómo no. Y también con Ciudad Rodrigo, que mañana celebramos la Virgen de la Peña, la patrona de Ciudad Rodrigo. Y en Salamanca la Virgen de la Vega. Así que todas las vírgenes unidas. Muy bien. Me decía don Jesús que cada día teníamos que subrayar algo de la Virgen. En mi caso, lo más bonito, la misericordia. ¿Sabéis que el Papa ha escrito un libro? El nombre de Dios es misericordia. Y yo digo, y el nombre de la Virgen es misericordia. Qué bien lo dijo Pablo VI. Tenemos que ser Marías con tres M's en nuestra vida. Cada día reconocer nuestra miseria para pedir a Dios misericordia y cantar el Magnificat. Miseria, misericordia, Magnificat. ¿Qué es la misericordia? Felicidades, mujeres. En hebreo, misericordia es útero de madre. Útero materno. Porque mientras no lo manipule la ciencia, en este mundo de Dios no hay nada más gratuito que el útero de una mujer. Si no lo manipula la ciencia. Acoge todo. Chico, chica. Tonto, listo. Ojos azules, ojos negros. Grande, pequeño. Y además de acogerlo, lo nutre. Y además de nutrirlo, lo da vida. Eso es misericordia en cristiano. Acogida, nutrir y dar vida. Fíjate, dar vida. En el año 2014, tuve la suerte de estar en Monterrey, México. Un retiro, ejercicios espirituales para 1.400 sacerdotes juntos. Éramos dos obispos. Y un obispo español, agustino, que ya está jubilado y que en aquel momento tenía 74 años. José Azcona. Me dice José, oye, Raúl, yo soy más mayor que tú, déjame que predique. Hombre, don José, ¿cómo no? Predicación, como os cuento. Yo, José, obispo, agustino, español, en la periferia de Brasil. Yo era ateo hasta los 64 años. ¿Cómo? Un obispo ateo. Sí, sí. Porque a Jesús solo le tenía aquí y aquí, pero no aquí. Era cristiano de nombre, obispo de nombre. Y cuando tenía 64 años, en Alcobendas, en Madrid, haciendo ejercicios espirituales, escuché tres veces la voz del Señor. Pepe, me amas. Pepe, me amas. Pepe, me amas. Y me tiré al suelo como el día de la ordenación. Y le dije, Señor, te he querido amar, pero no he sabido amarte. Porque te amaba solo con la cabeza y solo con las palabras. Mi corazón estaba lleno de otras cosas. Cuando él lo contaba, me acordé también de aquella otra parábola real, tan bonita. Y además, este templo, en cierta manera, me lo inspira. Un obispo viene a inaugurar el templo. Era de ladrillo, más feo que el que tenemos aquí, rojo, caravista. Y dice el obispo, no puede ser que los fieles, cuando vengan a misa, vean la pared con ladrillo. Voy a mandar a un pintor que haga un apostolado. Cristo de tamaño natural y los doce apóstoles. Invitó a un pintor cristiano, alejadísimo de la iglesia. Aceptó por dinero. ¿Qué hizo el pintor? Salir a recoger un joven cuya cara, cuyo rostro, fuera el de Cristo. Lo encontró. Pero aquel joven no estaba bautizado. Y tantas horas pasaban juntos que dice un día el joven, oye, ¿qué estás pintando? A Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús? Y aquel pintor, con la boquita, que no con el corazón, que lo tenía vacío, le contó de Jesús verdades y exageraciones. Pero siempre buenísimas, buenísimas. Y el chaval ha mirado y dice, oye, 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 si ese tal Jesús es tan súper guay, tan interesante, tan importante, será el centro de tu vida, ¿verdad? Y el pintor cierra los ojitos y empieza a llorar. Porque como el obispo José, se dio cuenta el pintor de la diferencia que hay de hablar de Jesús con esto y tener esto lleno de otras cosas. Y cuenta la historia que aquellas lágrimas fueron el inicio de una nueva y definitiva conversión. Vuelvo a la Virgen. He hablado del Papa Pablo VI. Miseria, misericordia, magnificat. ¿Sabéis lo que nos contó el Papa San Juan Pablo II de la Virgen como lo más original? La Virgen es la madre de la misericordia porque es Eucaristía viviente. Y nos dice, cada uno de los cristianos, cuando venimos a la Eucaristía, se reproduce en nosotros toda la vida de la Virgen. ¿Así? ¿Cómo así, Santo Padre? Sí, sí, comenzamos en el momento de la comunión. No es el ángel Gabriel el que se te aparece y te dice, ¿quieres ser la madre de Dios? Es un sacerdote, pero te dice lo mismo. ¿Quieres que Cristo entre en ti? ¿Quieres quedar embarazado de Jesús? Y tú le dices, fíat, amén. Y entra Jesús en ti. Encarnación. ¿Dónde sales? A visitar como María a su prima Isabel, a tu familia. ¿Dónde vas? A predicar a Cristo, enamorado de Cristo. Pero, amigo, haces como en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Yo solo soy un enviado, un mediador. El centro es Él. ¿Qué sigues haciendo? Sigo frecuentando la Eucaristía. Y cada día me alimento de dos cosas. De la presencia permanente de Cristo y sigo siendo Eucaristía viviente y del amor fraterno. Amar a los demás como Él me ama. ¿Y qué hace el que es Eucaristía viviente? Está el Viernes Santo al pie y en la camita de los enfermos. Sin decir palabras. Experimentando lo que hemos leído en el Evangelio. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu hijo. Y tú haces de María. Ahí tienes a tu hijo. Y ese enfermo, aunque no sea más que tocarle sin palabras, está ahí. ¿Qué pasa con el que es Eucaristía viviente? Que experimenta la alegría de la resurrección. Jamás depresiones. Jamás tristeza. Jamás oscuridad. Vivir desde el octavo día, desde la resurrección. ¿Y qué experimenta el que es Eucaristía viviente? Es apóstol. Porque está en Pentecostés, permanentemente, al lado de los evangelizadores, proclamando el querigma, la buena nueva, lo único que cambia este mundo. Existe Dios. Dios te ama. En su Hijo nos ha amado hasta el extremo. Puedes empezar una nueva vida. Y esto no es fácil. Porque la gente, sabéis, nos toma por tontos. Y cuento otro cuento. Viene un circo a un pueblo. No pueden poner la carpa en la plaza, porque es muy grande. Lo llevan a las afueras. Primer día del circo, primer día que se quema la carpa. El director sale disparado. Y a la primera ruloz dice, vete al pueblo. Y ve a la gente que se está quemando el circo. ¡Qué mala suerte! Era el payaso que estaba intentando quitarse el maquillaje. Sale el payaso todavía pintado de payaso al pueblo. ¡Venid, que el circo se quema! Y la gente se despierta y se enfada. Fíjate, como no vamos al circo, nos mandan al payaso a hacer publicidad. Pero es mentira, el circo no se quema. Y por ser el payaso el que anunciaba que el circo se quemaba, nadie fue. Y el circo se quemó. Nosotros, fíjate, no anunciamos que el mundo se quema. Que esto es un desastre. Que estamos al final, al revés. El mundo es bonito. El mundo es el sueño de Dios. El mundo es obra de Dios. Dios sigue apostando por este mundo. En su Hijo nos ama hasta el extremo. Y la gente después de 21 siglos dice, ¡Qué payasos son los cristianos! ¡Qué payasadas dicen! Si el mundo sigue igual, sin cambiarse. Pues sí, señor. Payasos de Cristo. Y concluyo, concluyo. He dicho que uno de los títulos preferidos del Papa Francisco sobre la Virgen es la misericordia como lo es para Dios. La misericordia entrañable. Mirad, si del Papa Francisco queréis ver resumidos los cinco títulos más importantes que da la Virgen, acordaros, el primero, la mujer que siempre dijo sí a la vida. Y apostó por la vida desde el inicio hasta el final. Segundo, la Virgen de la Prontitud. Palabra argentina. La Virgen de la Prontitud. Ni un segundo más de pérdida de tiempo cuando hay que ayudar a los demás. Tercero, la Virgen de la Contemplación. Veía y meditaba las cosas como las ve Dios, como las siente Dios. Cuarto, la Madre de los pobres y la Madre de la Misericordia, que transmite alegría. Y quinto, la Virgen de la Virgen de los Apóstoles, de los Evangelizadores. Ahora sí, María, ¿qué te pediría en este día para todos nosotros? Que experimentásemos lo que el Padre Dival Jesuita vivió en vida y que a mí siempre me ha hecho mucho bien. Y que lo leí cuando estaba en el seminario. A la pregunta, ¿por qué se hizo usted sacerdote, Padre Dival? Contó, contó. Y desde la Misericordia. Yo nací en Francia. Vivía en el campo. Durante todo un verano, mi padre y yo fuimos haciendo astillas para que cuando llegase el invierno, la nieve, pudiésemos tener calor. Primer día de escuela en septiembre. Con otro chaval. ¡Quemamos toda la leña! Y aterrado entré en casa. Se lo conté a mi madre y me dijo mi madre, sube arriba, a la cama. Métete en la cama. Llegó mi padre. Oí cómo hablaba con mi madre. Oí subir las escaleras a mi padre de la habitación. Plaz, plaz, la madera. Abrió la habitación. Me vio que estaba en la cama. Me destapó. Me quitó el pijama. Me puso boca abajo en sus rodillas. Y cuando yo pensaba que sobre mí iba a sonar una panadera, panadera, azotaina, grande, siento la mano de mi padre acariciarme suavemente. Y me dice, hijo, en la vida todos cometemos tonterías. Lo importante es retomar. No quedarte en la tontería. Mira, es septiembre. Hasta noviembre no nieva fuerte. Tenemos dos meses para hacer otra vez de leña. Cuando salgas de la escuela, a trabajar duro tuyo. Y dice él, ahí nació mi vocación de sacerdote, de jesuita. Al sentir la mano de mi padre acariciarme, dije, Señor, Jesús, yo quiero ser la mano cariñosa tuya, llena de perdón y misericordia para toda la humanidad. Como mi padre lo ha sido conmigo. Que así sea de verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.